Nosotros permitamos, compañeros, que se haga una campaña de odio contra un pueblo hermano o contra líderes políticos. No, en Colombia se dedican miles de millones de pesos a conspirar contra mí, contra Venezuela, a conspirar contra nosotros. No vayan a creer, inclusive la oposición, que lo que me hacen a mí no se lo están haciendo ustedes. Pues yo soy presidente también de ustedes, soy presidente de este país y soy un ciudadano igual que ustedes. Algunos de ustedes son mis conocidos e inclusive pudieran ser mi amigo algunos de ustedes. No vayan a creer, hermanos, que lo que se haga en Bogotá contra mí no es contra ustedes también. Bien, quizás los que hacen las cosas contra mí me respetan más que a mí que a ustedes. Quizás, es una reflexión, pues, tenemos chance de reflexionar aquí, por lo menos yo hacia allá. Qué bueno sería que pudiéramos dialogar, ¿verdad? Conversar cosas, como saben ustedes que lo hacíamos cuando yo era diputado aquí. Ahora, ese es otro tema. Eso se lo dejo a José Vicente Rangel en confidenciales al cierre. Ahora. Una campaña tremenda. Ir un poco más allá. Yo tengo un video. Oye, le saboteé el programa a Walter Martínez. Yo tengo un video que es preocupante. Yo se los voy a presentar. Porque hace unos meses atrás pedimos explicaciones a la canciller y al gobierno de Colombia. Porque el ministro de Defensa, Pinzón, ex ministro de Defensa, hizo un evento en Colombia donde se habló de Venezuela. Y donde voceros del establishment estadounidense, funcionarios formados en el Pentágono, que han sido subsecretarios de gobiernos muy reaccionarios, o los señores líderes del T-Party como Giuliani, hablaron de que el plan, estaban felices, dice una de ellas, ustedes lo van a ver, de que los militares colombianos se están preparando para cuando firmen la paz, el post-conflicto, venir por Venezuela. Algo así. Nosotros le pedimos explicación oficial al gobierno de Colombia. Porque yo sé que son intrigas del norte. Que nunca Colombia y Venezuela, jamás en la historia, eso está escrito en los libros sagrados, jamás en la historia, Colombia y Venezuela tendremos un conflicto armado binacional, jamás. Eso está negado. Y tiene que estar negado. Pero hay quienes intrigan, compañeros militares. Intrigan. Miren ustedes esta bomba molotov. Campaña de odio, 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 odio. Intriga gringa. Ra, 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 ra. Y luego te diversan un decreto, crean un incidente y el desastre. ¿A quién beneficia ese tipo de política o sucesos así si llegaran a instalarse como escenario? ¿A quién beneficia? ¿Al pueblo de Venezuela? ¿Al pueblo de Colombia? ¿A los pueblos de América Latina y del Caribe? Nadie. ¿A quién beneficia? ¡A los enemigos de nuestra patria! Son temas que nosotros debemos ir llevando y con la verdad ir disipando con serenidad, con seguridad, con firmeza, con diplomacia, con claridad, con gestos nobles en el plano de la diplomacia. Por eso he venido a esta asamblea para traer a este conjunto de temas ¿a dónde más voy a ir? Si no a la soberanísima representación de la voluntad popular aquí en la asamblea nacional. Nuestra asamblea nacional plural, diversa. he venido a invocar en su corazón la causa de la paz y la soberanía de nuestro país a tocar la puerta de su corazón para defender la paz, el derecho a la paz que tiene nuestro pueblo, el derecho a la soberanía, para defender nuestra constitución, para defender el derecho internacional, para seguir avanzando en las políticas de integración, de unión, de América Latina, del Caribe, de buena vecindad. Para eso he venido.